En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él, Dios es nuestro refugio. Mi Dios, fuego consumido, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios justo y recto es, reina con bondad y sabiduría, mis ojos fiaré en ti. Mis ojos fiaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. Tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Mi Dios celoso por su pueblo, con comprensible amor y misericordia. Mi Dios exaltado es, en su trono está, por siempre es digno, mis ojos fijaré en ti. Mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. Tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Mi Dios celoso por su pueblo, con comprensible amor y misericordia. Tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. En ti. En ti. En ti. En ti. En ti. Para poder confiar. En ti. Señor yo confiaré. En ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. Tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre tu reino permanecerá. Tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Contigo siempre reinaré Contigo siempre reinaré Castillo fuerte es nuestro Dios Tu nombre mi refugio Tu reino permanecerá Contigo siempre reinaré Señor tú eres nuestro refugio y roca eterna Te adoramos y te bendecimos Señor Gloria sea a ti